Los narcóticos o estupefacientes en bebidas alcohólicas son una técnica muy común de ataque para los violadores y un peligro latente. Teniendo esto en cuenta, cuatro estudiantes estadounidenses han creado un método de detección de drogas que puede pasar desapercibido para la gran mayoría. Se trata de Undercover Colors, que es una capa de esmalte de uñas que las mujeres pueden colocar como barniz en sus dedos y al entrar en contacto con una bebida alcohólica que haya sido mezclada con las drogas roibnol o GBH, cambiará de color progresivamente a negro. Así que basta un sencillo gesto como agitar la bebida con la uña para saber si en efecto esta ha sido modificada con otros fines.